Dale, dale, menor Dale, dale, menor Dale, hermano Dale, hermano ¿Qué empieza? Dale, empieza Este menor ahora Dale, dale, ponte pa'ca No, 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 no Pero el pal entiende que mi flow se expande, menor Entiende, ya sucio no me grande El reto, no me mire con esa cara de gay Que la palabra en sí, hermano, te queda muy grande Yo te voy Oye, negro, sos así Por eso es que yo sí sueno sobre un beat A ti yo te estafo Y donde coño madre en mi vida yo he dicho que soy MC Claro, pero de pana que yo tengo la lección Y entiéndeme que aquí es una modulación ¿Sabes? Porque ha hecho tres réplicas Porque este maricón le tiene en consideración Consideración Muchacho gafo aseminado Por eso tengo estilo, yo sí soy de underground Lo que pasa es donde ya se puso Y más grande las veces que lo han violado Dime qué coño dijiste, menor Entiende, simplemente come de chapiste Es que dice puta comedia Porque tu mental ya no te va a pecar, socota, que no sea chiste Chiste Última Por eso es que te digo, hermano, así que no soy Usted se quiere robar ese hecho Con esa cara mamá hueve, tiro loco, ma grow Tiempo Jurado, uno, dos, tres Tiempo Tiempo